Buenas noches ¿Cómo te llamas? Ichikawa Koikuchi ¿De dónde eres? De Tokio Esto tiene una pinta de botón rojo ¡No! No, espérate porque te juro que a mí Estoy un poco cohibida porque hacía tiempo Que no había un japonés tan serio Sí, sí, sí ¿Por qué te presentas a Hot Talent? Es rojo, seguro Muy bien Pues adelante, cuando quieras Adelante, vamos a ver cuál es el talento que lleva dentro Botón rojismo al máximo Que no, confía ¿Por qué? No prejuzgue Si solo hay un cuadro de una boca Por favor, que ha empezado, hombre Se ha quitado estilantes Se está quitando los pantalones Lo va a hacer en gallungos Que no, que no, no ¿Ah, sí? No, sí, claro Pero bueno, lleva a otros debajo Es como una matrioska de pantalones Me encanta ver a Risto en este momento Ay Dios mío, vas a tener razón Botón rojismo Que no Imitación de un pato Imitación de un pato No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Música! Que se tira pedos ¿Dónde vas listo? ¿Dónde vas? Se va, se va No, listo Esto no tengo por qué verlo No, no, pero tienes que verlo no Pero oírlo sí Siéntate por aquí Dios mío De todas maneras La maravilla de este número Es que no hace falta verlo Solo con oírlo tienes suficiente Eso me temo Eso me temo No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Triple matasuegras con el culo Que no Hostia, que bueno Hostia, que me veo Cuidado No, tío, no puede ser Es que no puede ser No 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 me lo creo No me lo creo lo que estoy viendo, tío Pero que se mete el palo por el ano Es que no es verdad Es que no es verdad En serio No ¡No! ¡No, no! No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me veo! ¡No! ¡Me siento que me reúno! ¡Santi! ¡Santi! ¡Parad música! ¡Santi! ¡Un segundo! ¡Cuidado que viene la actuación de riesgo! ¡Un segundo! ¡A ver! ¡Espera! ¡Wait a minute! ¡Wait a minute! ¡No vaya a ser que me des! Os voy a pedir ahora, os deis cuenta que hay mayor dificultad. Os voy a pedir que contengáis un poquito el aliento, porque este hombre necesita más aire de lo normal. Entonces, lo digo porque igual, si estamos todos respirando a la vez, él hace así y no tiene suficiente como para sacar. O sea que ya sabéis que para sacar, primero hay que meter. Por favor. Vamos a animarte con palmas. Are you ready? Coge aire. Venga. Coge aire. Vamos ahí. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y se mete el palo por el culo! ¡Qué ha pasado! Se ha clavado en la pantalla de LED. ¿Qué dices? La potencia de disparo. Potencia. ¡Winchi! ¡Ichikawa! ¡Espectacular! ¡Muchas gracias! Bueno, Risto, lo que te has perdido, macho. Lo que te has perdido. Pero no tanto así. Que yo guardo tu sabor. Pero tú me vas a ver sabor a mí. Risto, escúchame. Te vas a arrepentir porque de verdad, no vas a ver una cosa igual. En tu vida, ni aunque vivas, diez veces Y nadie debería verlo Es que me parece de verdad Un insulto, un insulto A todo el mundo, lo que acabas de ver Nos acabas de insultar a todos No va a ser un insulto, hombre Esto hay que despejarse la mente un poco Tú estás con todos los libros ahí, que si el piano Que si no sé qué Asqueroso, soez, desagradable Burdo, zafio Tengo más adjetivos, para mí es un no ¡No! Asqueroso Yo no le quito valor, has hecho cosas De verdad, me parecen complicadísimas Un pedazo de pedo que te has tirado al final Así que la va, ahí la Mira, perdona, cómo mola oírte decir Un pedazo de pedo que te has tirado al final Es que eso es lo más Me encanta Ahora, yo no me gustaría ver más Para mí es un no ¡No, no! ¡Oh, no! Mira, me he reído mucho No había visto una cosa igual en mi vida Mi cara de asombro, incredulidad Me dio asquito Pero no podía parar de mirar Reconozco tu mérito Pero agradecería no tener que volver a verlo Así que para mí es un no ¿Pero qué dices? ¡Pero no! Pero Paula, ¿pero qué dices? Pero si es súper divertido Mira, los peletes en casa Pero, pero, ¿qué? No Es que no sabéis lo que decís No Yo quiero saber Porque claro, dice Paula Dice, pero si se lo está metiendo en el ano ¿Dónde se lo va a meter si no? Pero qué horror Delante de todo el mundo aquí metiéndose en la varilla Pero no se ha visto Está muy bien, muy formal No, no, es cierto, cierto ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? ¿Sí? Pues dale al botón Y suscríbete a nuestro canal de YouTube No te lo pierdas ¡Gracias!